www.feyyaz.com No, ya. El balo ciclista, mira. Están conmigo, eh. Estos dos son, míralo. Estos dos son, míralo. Si van para Córdoba queda todavía. No creo, estos son de... No, estos son de pasada o de... O de Palma. No sé que se juntan los dos ríos. El guarda... Claro, y desembocan en el Guadalquevín. Sí, se juntan los dos, sí. Y van para el Guadalquevín. Claro. Cuando viene un río y por ahí va el otro. No, el otro. Y pasamos por el puente del guarda logra. Sí. Y después por el otro puente. Qué cantidad de folgares. Y esto no hay que lo quitar ya. Esto no hay que lo quitar. Mira, río Guadalora. Y aquí va el otro. Y allí va el Lambés. Que lo vamos a pasar ahora. Y este desemboca ahí en el... En el Benbés. En el Benbés ahí en el Guadalquevín enseguida. En el Benbés. y en el Benbés. 1. 2. 3. 5. 6. 16. Tiene que venir un tren, porque este semáforo lo tiene en verde, ¿y este carrillo de dónde va? Este pues no tengo ni idea, pero este va... Este está aquí, mira cómo está la estación. ¿Está a la vuelta allí? ¿Allí? Claro, ahí la da muy bien. No, me voy a matar en el carril. ¿Está a matar en el carril? Sí. ¿No va a estar que el semáforo está en verde? Pues aligera, que nos vamos a parar. Mira la estación. Bueno, en verde está porque está la vía libre. Entonces está en verde siempre. Qué lástima esta ciudad. Qué lástima de ser. Aquí había más gente siempre en la cantina. Más gente parada y todo se va a cargar. Son las darpas que bonitas están. ¡Vaya! Ay, como que nos cuelga un poco de humedad, pues ya va. Antes que nos metíamos con el coche hasta los jabalíes, ¿te acuerdas que entrabas con el coche? ¿Han puesto...? ¿Para qué coño han puesto...? Espera, pero yo tengo de la fila. Aquí es para mí.